La Secretaría de la Guardia Civil Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, entre otras autoridades. La Secretaría de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, entre otras autoridades. Tras recibir los honores de ordenanza, el rey descubrió una placa conmemorativa del acto, visitó una exposición sobre la historia, organización y misiones de esta unidad y presenció una jornada de entrenamiento de esta unidad de élite especializada en llevar a cabo operaciones de alto riesgo. La Guardia Civil La Guardia Civil Gracias. 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 Gracias.